Para Jeffrey Sachs, experto en desarrollo sostenible, el café previene enfermedades cardiovasculares, reduce la depresión, minimiza el riesgo de enfermedades mentales y es un protector de la salud. Ustedes ven, los que más toman café es Holanda, 2.4 tazas. Y el que le sigue es Finlandia, luego Suecia, Dinamarca, etcétera, Suiza. Mientras más alto, es más alta la felicidad. Los productores de café están de acuerdo con las apreciaciones del experto. Nosotros estamos llevando a la gente a tener unos tres sueños. Uno de ellos es que con una taza de café nosotros celebramos algo. Una conciliación, un enamoramiento y una felicidad. Aunque hay innumerables factores que influyen en la felicidad, Jeffrey Sachs asegura que el café promueve el bienestar general. También recomienda implementar mecanismos que beneficien a los productores, como el aumento de 5 centavos de dólar por cada taza de café que pagaría el consumidor. Un pequeño aumento para el consumidor puede significar el doble para el agricultor, para ese grano. Esta es la idea del justo comercio. El experto en desarrollo sostenible indicó que Colombia y el mundo entero se deben preparar para enfrentar el cambio climático y ser voceros para promover la colaboración con este fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!